con demasiada frecuencia escuchamos la palabra alabanza para referirse a las canciones que tienen cierto contenido religioso sin embargo no siempre se trata de alabanza soy david en si te doy la bienvenida a este podcast aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí no te olvides de darle like suscribirte y compartir este enlace con tus amigos y donde manda capitán no gobierna marinero en la biblia pablo nos habla de tres tipos de cantos pero no significa que se traten de alabanza esto es salmos himnos y cánticos espirituales no quiero entrar en pormenores porque no acabaríamos nunca la mayoría de las letras de los signos que se canten en algunas iglesias tienen contenido evangelístico invitando al oyente a recibir la salvación a congregarse o bien refiriéndose al cambio personal que se ha hecho ya decía yo pero qué clase de relajo es este pero hay muy pocos himnos de adoración la iglesia o el templo llegó a ser el único centro de evangelización que poco a poco se convirtió en un estanque de pesca y se lo iba a imaginar tanto que siempre escucharás el mismo mensaje de salvación ya los mismos me hace imaginar la reunión de un montón de pigmeos enanos pero todos salvos aunque ese es otro tema pues imagínate muy mal esta es una queja semejante a la del escritor a los hebreos que nos insta a continuar creciendo hasta alcanzar la madurez espiritual toda obra por perfecta que parezca tiene sus defectos déjame tu comentario inscríbete comparte e invita a tus amigos a ser parte de esta comunidad de alabanza gracias